El cambio generacional es un problema grave de cara al mundial de 2026 y es un tema fundamental a resolver por parte de las canteras, Liga MX y la dirección de selecciones nacionales, en definitiva fútbol mexicano en general. Es por eso que en este vídeo hablaremos justamente de algunos elementos mexicanos que esta temporada 22-23 empezarán o continuarán con sus procesos de adaptación y en búsqueda de destacar en el fútbol europeo, elementos menores de 23 años que buscarán ir perfilándose como ese anhelado recambio generacional que la selección nacional de México necesita empezar a trabajar de cara a la justa mundialista a celebrarse en suelo norteamericano. La eliminación del premundial sub-20 fue un golpazo y aún es una herida reciente que la federación ha intentado sanar con despidos en la federación mexicana de fútbol. Sin embargo, hay señales a nivel selección mayor que tampoco animan a pensar que se puede hacer un buen papel en Qatar 2022. Durante el partido del octagonal ante Estados Unidos en Cincinnati, StatKix, una página de estadísticas, reveló que México era la selección de mayor promedio de edad en las eliminatorias. Fútbol Total analizó el once titular de las 32 selecciones que estarán en Qatar y descubrió que el tricolor es la segunda de mayor promedio de edad. La realidad no es la mejor en cuanto a la siguiente generación, pero en la hora oscura comienzan a llegar halos de luz desde Europa, donde múltiples jugadores de menos de 23 años están luchando por un puesto. Los jóvenes más consolidados hasta el momento son Gerardo Arteaga, quien bien podría ser titular como lateral izquierdo del tricolor en Qatar tras sus actuaciones con el Genk de Bélgica, y Johan Vásquez, quien va para su segunda temporada en la Serie A en Italia, recién desembarcado en el Cremonese, luego de su paso por el descendido Genua. El Cremonese es un club de bajo perfil en Italia y sin duda una prueba de mucha exigencia, considerando que la mayoría de los clubes, si no es que todos, son superiores en plantilla a su nuevo equipo. Los mencionados futbolistas no son sub-23, ya que tienen 23 años cumplidos actualmente, y son presente y futuro a medio plazo. Así que no hablaremos más sobre ellos en este video, solo quería hacer una mención especial, ya que también encabezarán el tan anhelado recambio generacional en caso de seguir teniendo buenas actuaciones en Europa. Marcelo Flores, medio centro ofensivo de 18 años, quizá la mayor joya y del que más se habla, está cerca de debutar como profesional, luego de que el Arsenal lo mandara a préstamo al Real Oviedo, equipo que días antes fichó a otro mexicano a préstamo, el lateral izquierdo de 21 años, que aún pertenece a Pachuca, Alonso Aceves. Están también el caso de Santiago Muñoz, centro delantero de 19 años, quien al igual que Marcelo Flores, llegó al filial de un equipo inglés, en este caso del Newcastle United. Marcó un gol en cinco partidos con el filial de las Urracas. Tiene seis meses más a préstamo, con los que pretende convencer al equipo inglés y quedarse en el viejo continente. De no hacerlo, tendría que volver a Santos Laguna, que aún es dueño de su carta. Theon Wilke, centro delantero de 20 años, de padres neerlandeses, pero nacido en México, fue convocado para el torneo Maurice Ravello, antes conocido como Esperanza de Toulon, tras jugar en la cantera del SPAL de Italia, al que llegó luego de su paso por el Ederbin de Países Bajos. Ya le subieron al primer equipo para la próxima temporada y podría debutar en la Serie B. Un dato importante es que mide un metro con 91 centímetros, muy buena estatura para un centro delantero. Otro prospecto interesante es Eugenio Pizzuto, medio centro de 20 años, capitán en selecciones menores. Llegó al Lille en el verano de 2020 cuando se recuperaba de una fractura en la tibia hiperoné que requirió ir al quirófano, por lo que no jugó con el equipo que terminaría ganando sorpresivamente la Ligue 1. Rescindieron su contrato en enero del 22, tras lo cual llegó al Braga B de Portugal, equipo con el lanzarse y subir al primer equipo. Otro fichaje oficializado el miércoles anterior, también para el fútbol de Portugal, es el ex defensa del Necaxa, Jesús Alcántar. El apodado Pogba Mexicano, de 18 años, llega al Sporting de Lisboa por un año con opción a compra, futbolista muy joven y con mucho margen de crecimiento futbolístico. Hay otros jóvenes en el extranjero, como son Efraín Álvarez, que está en la MLS, y también está el caso particular de Benjamín Galdamés, quien juega para la Unión Española de Chile y también fue llamado al torneo Maurice Ravello, ex Esperanzas de Toulon. Hay dos jugadores jóvenes más que se están buscando un sitio en Europa, Alex Méndez y Richard Ledesma. Diversos reportes indican que cambiarían de representativo por México, por supuesto si México les presenta un proyecto atractivo. Veremos si esto termina sucediendo. Ledesma, de 21 años, es compañero de Eric Gutiérrez en el PSV Eindhoven, con el que jugó 8 partidos en la Eredivice y ya marcó un gol. Por su parte, Alex Méndez, de también 21 años, es producto de la Academia del Galaxy, dio el salto a Europa con la cantera del Friburgo y luego también tuvo un paso por Países Bajos, pero con el Ajax, tras lo cual pasó al Bisela de Portugal, equipo con el que jugó 31 partidos y marcó 3 goles. Como pudimos ver, opciones a futuro hay, además pueden seguir surgiendo prospectos interesantes que se afiancen en la Liga MX, que salgan a la MLS, que de la MLS emigren a Europa o futbolistas con dos o más pasaportes que sean elegibles para jugar con México. Pero esto no debe tapar el innegable retroceso en cuanto a la producción de futbolistas, que entre unas cosas y otras se acaba por entorpecer el desarrollo de los jóvenes promesas y cuando se presenta la oportunidad de salir al extranjero, los dueños de su carta inflan los precios como si de cracks mundiales se tratara, en vez de alimentar a los clubes europeos con joyas mexicanas que se acaben de pulir técnica y tácticamente en el fútbol de élite como lo está haciendo Estados Unidos y más recientemente Canadá. En fin, comenten qué opinan de estos futbolistas y si creen que alguno de ellos acabe consolidándose en su equipo esta temporada, si alguno de los que se encuentra en las juveniles podrá subir al primer equipo o si algún futbolista más de la Liga MX creen que puede irse a Europa. Recordemos que ha estado sonando en las últimas horas el interés del Feyenoord de la Ereivicie por Santi Jiménez de Cruz Azul. Veremos si se termina por concretar, ya que todavía queda un buen tiempo de mercado de fichajes, sobre todo en Europa. Pero bueno, estaremos al pendiente. Sin más que añadir, nos vemos en un próximo vídeo.